Música Estoy ocioso Estoy aburrido objetivamente hablando ¿Qué puedo hacer? Voy a darme una vueltecita con mi novia ¿A quién pretendo engañar? Jamás he conocido hembra ¿Dónde haré algún amigo mío? Si es que estoy para que me contraten en el club de la comedia No tengo amigos ¿Qué hacer en estos casos? Muy sencillo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver aquí con el móvilcito Con el móvilcito Vamos a ver que me lo he comprado para ver ¿Dónde está el calvo de mierda? ¿Dónde está el calvo de mierda? Míralo Aquí está Calvo de mierda Vamos a buscar su canal en Twitch Vamos a ver Twitch Que me he descargado la aplicación Para ponerlo a raya Para hacer justicia Hay que hacer justicia con el calvo de mierda Vamos a ver Aquí está Twitch Esto no funciona bien Pone aquí que Pone aquí que A no ser que tenga una máquina del tiempo Que no puedo ver este canal Yo creo que me he bajado bien la aplicación de Twitch Vamos a ver Yo creo que me he bajado bien la aplicación de Twitch Que no encuentro el calvo de mierda Que no encuentro el calvo de mierda ¿Y yo ahora qué hago a lo largo de toda la santa tarde? Salir a la calle impensable Impensable ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Ah no, ¿Qué es esto? Sí, vamos a ver Es colgar ¿Quién es? Sí, soy yo Sí, objetivamente hablando ¿Qué ha pasado? ¿Cómo me estáis diciendo? Que Sassel ha hecho un vídeo diciendo que le han borrado Twitch Y que por eso no lo estaba encontrando No será una broma, ¿no? No será una broma Te cuelgo Te cuelgo Esto hay que asegurarse Vamos Vamos al canal de Sassel de YouTube Vamos al canal Que dicen que le han baneado Que dicen que le han borrado la cuenta de Twitch Uy, 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 uy Espérate Esto tenemos que asegurar No voy a hacer que el calvo de mierda nos esté trolleando Voy a meterme Está medio llorando Está medio llorando Dice que adiós a los parroquianos Y en Twitch no han encontrado su canal Vamos a llamar a los chicos Vamos a llamar a los chicos Vamos para allá Sí Sí, bocachacho ¿Estás ahí, bocachacho? ¿Estás ahí? Efectivamente Llama a los chicos La ciudad es nuestra Sassel está fuera de órbita Al calvo de mierda se lo han cargado Ya se lo estábamos advirtiendo Se lo estábamos advirtiendo De buenas maneras De manera elegante Eres un sucio miserable Eres un pedazo de mierda que le haría vomitar a las cabras Vete No insultes Se lo decíamos De buenas maneras Y no nos hizo caso Efectivamente Ni la Navidad Ni la venida de Jesucristo Ni el nacimiento de la muerte O sea Es que esto es más grande Que le han cerrado el canal El canal de Twitter El calvo tóxico Sí, exactamente Bueno, sí Pero lo primero es lo primero Vamos Adiós 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 Bueno Me parece Que ha llegado el momento Que todos nosotros Estábamos esperando Vamos allá Sí La ciudad es nuestra Por fin Señores Podéis robar lo que queráis A que hazlo todo Las tiendas de Microsoft Las tiendas de Nintendo Que no me entrego Que nadie roba nada de Sony Que nadie roba nada Pero señores Vamos a hacernos con sus cabelleras Sus cabelleras calvas A cualquier persona Que veáis por la calle Llorando Es uno de sus seguidores Los Lamecalvas Ha llegado nuestro momento La ciudad es nuestra Todo el mundo Está temblando Por fin Se hace justicia Por fin ha llegado Yo sabía que esto iba a pasar Lo estaba vaticinando Este va a ser el día más feliz De nuestra vida Señores Señores Que no quede ni uno Que no quede ni uno Que no me entere yo Si los veis que tiemblan en el suelo Allá sabéis lo que tenéis que hacer Que ni tiemblen Sus cabelleras Quiero pruebas Yo les voy a dar así Con la bolsa ¿No os gusta tanto decirle que somos unos piperos? Nos gusta tanto Te la vas a tragar Te voy a dar con la bolsa de pipas Hasta que no puedas respirar más Señores La ciudad es nuestra La ciudad es nuestra A por ellos Objetivamente hablando Ay Dios mío Vaya noche Vaya noche Mira que a mí no me gustan las discotecas Porque siempre se ríen de mí Pero esto ha merecido la pena Estábamos todos Los que odiamos a Sassel 7.859 personas Uff Por fin esta noche He mojado Aunque no sé con qué o a quién Porque desde luego aquí no había ninguna tía Vamos Es que de 7.000 personas Ni una muchacha Bueno Uff Esto ha sido lo más grande Es que esto es un cambio Es que Es que ahora el mundo de los videojuegos va a mejorar Es que ahora sí que le van a dar el goti Todos los años a Kojima Es que ahora la Playstation 5 Ahora sí que va a poder hacerlo todo Si es que hemos mejorado en todo Se lo avisábamos al calvo de mierda Se lo avisábamos ¿Eh? ¿Eh? Me están llamando Me están llamando otra vez ¿Sí? Sí Soy yo ¿Qué pasa con el...? Que está bailando Que ha hecho un video de 17 minutos bailando Vamos a ver Vamos a ver Vamos al canal Al canal de Sainzelandia Algo asqueroso Vamos a ver Está bailando El pobrecillo ya se ha vuelto loco Se ha vuelto loco O sea Se ha quedado sin Twitch Se ha quedado sin dineros Y el tío está bailando A veces que con esos dineros Se estaba comprando los medicamentos Claro Estaba bailando Esto seguro que es que ya se ha tenido que ir a su pueblo a vivir Que ya la ha dejado la novia Porque la novia solo le quería por los dineros Esos dineros A ver si se pone a trabajar Vago Vago Sí Baila mucho Baila mucho Cánsate Cánsate Que cuando tengas que balear en la aceituna Balear las olivas de Jaén Que no te queda otra muchacho No te queda otra Sí, sí Sigue bailando Sigue bailando Sassel Más bailamos nosotros sobre tu tumba Más bailamos nosotros Objetivamente hablando Eres pasado Sassel Baila, baila Que ya te ha vuelto loco Ya tengo claro Le habrá dejado la novia Se habrá vuelto para el pueblo Un pobre perdedor Si es que Le habrá demandado todo el mundo Sassel Si es que al final Te lo estábamos advirtiendo Calvonecio miserable de mierda Asqueroso Machista Facha Si Te lo estábamos avisando De buenas maneras Eres lo más Pordiosero Que existe en la humanidad Te lo estábamos avisando De buenas maneras Y mírate tú ahí ahora Haciendo el ridículo Más loco Que quince cabras Más loco Que quince cabras Si es que Si es que Este pobre hombre Uy Uy Si es que esta felicidad A la que estoy Que me está dando un infarto Que me está dando un infarto De tanta felicidad De veras hacer Que se ha vuelto loco Estar bailando Como Estar hecho polvo Como está Ahí dando gotes Como Ahí como Ahí como Si estuviese El tío Se ha vuelto loco Que no siento el brazo izquierdo Que no siento el brazo Que voy a tener que ir a urgencias Que voy Pero habrá merecido la pena el infarto Es que esto es Tanta felicidad Esto de que se te pare el corazón Simplemente porque Hoy Ay que me mareo Que me Ay que me desmayo Que me desmayo Cachis Me han dicho las enfermeras Que no se han atrevido Ni a quitarme el gorro Ni las gafas Ni la ropa Han hecho bien Han hecho bien Aquí estoy en el hospital Ay Nunca supe Que un hospital Iba a tener Esa pinta de cielo Ay El paraíso terrenal Cuando estamos disfrutando A través del móvil Me está molestando Joder macho No puedo descansar Si si Que estáis muy contentos A ver Quien es ahora Toma Desastre Crisis total Nos la ha jugado Es un troll de mierda No me digáis No por favor No me digáis Que le han devuelto El canal de Twitch Le han devuelto El canal de Twitch Pero por qué Este mundo Está tan corrupto Por qué Twitch Le ha devuelto El canal Al calvo de mierda Pero si al final Vamos a llevar razón En que el mundo Es el apocalipsis Nos vamos todos a la mierda Pero que ha pasado Que se trataba todo de una broma Que todo era una trampa de esa ser Que tiene 1600 espectadores ahora mismo en su directo y todo el mundo se está suscribiendo Pero Pero esto Pero qué está pasando aquí Me desmayo Me da un infarto Estoy en el hospital Durante unas pocas horas Y el mundo se va a la mierda Si es que me necesitan Buenos días Este es un comunicado Para todos esos imbéciles Que se hacen llamar Seguidores del calvo de mierda Alias Shashel Señores No sé si os habréis dado cuenta Pero Shashel Se ha reído De todos vosotros En vuestra cara Os ha engañado Os ha manipulado Os ha manejado como sus marionetas El hombre se vanagloria de que nos ha engañado a todos El calvo tóxico Y también nos ha engañado a vosotros Vosotros Que con tanta buena fe estabais hablando sobre él Que tantos ánimos y cariño le dabais Y Shashel se estaba riendo de vosotros En una esquina sabiendo que todo era una broma Si este no tiene respeto normal Ese por el dinero Hace lo que sea Así que hago un llamamiento Entre los que él considera parroquianos Entre sus seguidores Dejadle de seguir de manera inmediata Su broma no tiene ninguna gracia No es para reírse El calvo tóxico Que ha hecho que Kojima se vaya por ahí Con la mentira del Death Stranding Con la mentira del Playstation Metiéndose con todo el mundo Llamándole posses Pero que posses Si tú eres el mayor posses que existe Shashel Eres un falso Y un machista Un falso y un machista Eres mala gente Y seguro Que si tuvieses un jardín Tendrías a muchos cadáveres allí enterrados Tienes un pozo Pues tienes ahí también muchos cadáveres Si es que eres mala gente Shashel Todos lo sabemos Y a ver si vosotros sabéis Abrir los ojos Hombre de una vez Que os está utilizando Para sus planes maquiavélicos Que Shashel es así Que tenemos que cerrar el canal Que tenemos que hacer Unas firmas Lo que haga falta Pero que hay que cerrar el canal Señores Vosotros habéis visto la paz que había Se había desaparecido la toxicidad Había desaparecido todo el mal en el mundo Y las guerras y las enfermedades Todo iba mejor Y ahora que Shashel ha vuelto Otra vez todo Estamos en la mierda No lo entendéis Inútiles Tontos Imbéciles Idiotas Que sois No lo entendéis Pero por qué le seguís Seguidme a mí Pero por qué no me seguís a mí Por qué no os suscribís a mi canal Que yo Que yo Que yo también hablo de videojuegos Que me gusta Sony Pero por qué no habláis de mí Y luego Shashel hablando de posters Que él no ha jugado en su vida Que él no sabe jugar a videojuegos Que es el manco de Esparta Vosotros visteis como jugaba al God of War Vosotros sabéis como hace las noticias Pero vosotros sabéis lo que está haciendo este hombre Pero si es que no sabe nada Y encima se mete con la comunidad Hace que nos enfrentemos los unos a los otros Imbéciles de mierda Malditos Miserables gusanos Hace que nos peleemos Él Basta Todo el rato él Nada más que dando noticias falsas Sin fuentes Desinformación Pero esto no queda aquí Shashel Te odiamos Te odiamos Iremos a por ti No descansaremos hasta que te cierren el canal Te seguiremos haciendo más directos Te seguiremos haciendo más videos Que te quejas y lloras De que nos creamos cuentas falsas y clon Y molestando a tus seguidores Lo vamos a seguir haciendo Antes eran 700 Pues ahora 3.000 Ahora 3.000 Y ahora yo que hago Que decepción con Twitch Y de verdad Es que tengo ahora mismo un anco encima Es que Es que Es que Es que yo que hago Es que yo que hago Con mi vida Asqueroso es así Ojos derechidos No vayas Ojos derechidos No vayas al E3 No vayas O sea Es que Hay que hacer Tenemos que reunirnos todos Llama a Kojima Sí Llama a Chocolate Que llega a Jim Ryan Es que ya me lo ha pegado Esa es Es que es un Bastardo Sí Llama también a él Nos reunimos todos Sí En vez de ir al E3 Vamos a tener que hacer un plan contra él Para cerrarle la boca El culo Y lo que haga falta Que no vuelva a hablar ese cerdo Efectivamente Ya vamos a tener que tomar cartas en el asunto En vez de perder ya su trabajo o los dineros Vamos a hacer que pierda más cosas Su alma Sí Reúnelos a todos Cambio y corto Si a ser de mí no se ríe nadie Te vas a enterar Te vas a enterar Le dices a uno a Yuwoki Le dices a otro Portón al Patreon Le dices a otro Callo Malayo A otro Mojino Cochino Te metes con todo el mundo Te crees muy gracioso Allí en Ryan Chocolate Con todo el mundo te metes Todo el mundo le ponen motes A o viejo eléctrico Amigo mío De la infancia Fuimos juntos a la mili Y te metes con él Ahí te esperamos Ahí te esperaremos Si que está promocionando En la descripción del vídeo Instant Gaming Amazon Con la Xbox One X A 270 euros En la descripción del vídeo En el enlace Pena me das Es el Pena me das Vamos a por ti Vamos a por ti A mamarla ¡Vamos a por ti! ¡Vamos a por ti! ¡Vamos a por ti! Gracias.